Hola, soy Mariale La Flaca Espinosa, comentarista de ESPN Knockout, pero también boxeadora y voy a hacer mi quinta pelea profesional en peso gallo contra Alejandra Lemus. Hasta el momento, pues obviamente, tema amigable debajo del ring, la veo enfocada, yo vengo también muy enfocada. Estamos las dos creo que en un mismo perfil, las dos con un trabajo, una carrera profesional, que es algo que al parecer ha llamado mucho la atención, pero pues con este amor por el boxeo, ya en el pesaje, en el frente a frente, todo bien, sin embargo, pues mañana ya arriba del ring subiremos como rivales, después obviamente, pues el abrazo deportivo al final, pero durante los seis rounds que dure la pelea, pues hay que ir a meter duro la mano. Mira, la energía que se siente cuando estás en grandes peleas, por ejemplo, me ha tocado estar en el estadio de Wembley, en peleas de Tyson Fury en Las Vegas, la última que fue, por ejemplo, la de Crawford contra Errol Spence, pues obviamente es una energía, una adrenalina y los nervios de no equivocarse, de apreciar bien lo que está sucediendo, pero pues nada va a igualar el hecho de subirse al ring, saber lo que es pisar el cuadrilátero, ver frente a frente a la rival y tener que estar pensando en cuestión de segundos, defensa, táctica, estrategia, empuñar la mano, la verdad es que son dos sensaciones diferentes que creo que no se pueden comparar aunque pertenezcan al mismo mundo. No, esta pelea se la dedico a mi familia, obviamente que siempre me está apoyando, a mi mamá sobre todo, que es, bueno, mi gran motivación, y se la dedico también al equipo de ESPN Knockout, varios compañeros que han estado conmigo en un proceso de esta vuelta, que ha sido complicada, ha estado fuera del cuadrilátero año y medio y pues quiero reconocer siempre su apoyo.